Bienvenidos al Club del Atado Bueno, acá estamos de nuevo en el Club del Atado Hoy vamos a atar un streamer muy chiquitito Que hice la vez pasada para Ariel Que se iba de pesca a los dientudos Pero puede ser bueno también para pejerreyes Para mojarras, para truchitas también Vamos a usar un anzuelo FF300 Nº10 Bien chiquitito Hilo monofilamento 010 ¿Sí? Bueno, patillamos Este hilo monofilamento es muy práctico Para mantener los colores que uno usa del material O sea que quedan todos abajo del hilo Es bueno para trabajar con transparencias En este caso voy a aprovechar Y le voy a dar a toda la pata del anzuelo Un color rojo fluo ¿Sí? En este caso de Antron Body Wool Es una bracita el color ese Sí, la verdad Este rojo fluo es terrible Bueno, queda bien toda la pata del anzuelo rojo fluo Y aprovechamos para dejar una colita Un famoso plumerito Ahora vamos a usar Ice Dabbing Perlado UV Muy poquita cantidad Apenas unas fibras Atamos firme Por arriba Y por abajo Se puede recortar con los dedos Sí Ahora utilizamos otro mechón Volvemos a recortar Muy sencilla la mosca Pero muy pescadora Repetimos un tercer mechón Arriba Ahí está Bien perlado Oliva Qué hermoso ese material Sí Es muy, muy, muy Muy dócil Muy fácil de usar Los colores que tiene Son fantásticos ¿Sí? Sí Bien Bueno Acá cerramos Esto va a quedar Listo para recortar Saco un poquito de volumen Ahí se ve la cámara así, ¿no? ¿El regolte? Sí Bien Ojitos autoadhesivos blancos ¿Tres milímetros? Sí Tres milímetros Uno Ni yo soy cómodo para pegar Estos ojitos tan chiquitos Con estos dedos grandotes Que tengo Pero bueno Ahí va Lo importante es que se pudo Ahora un poquito de Laca Para que queden los ojos Protegidos Y duren Ahora que el detalle De la gargantita roja Ahí abajo Justo cuando diste vuelta La mosca O sea El primero El antro en que ataste rojo Fluo Sí Fantástico Y cuando se moja Se trasluce todo Claro ¿Ves? Terrible Un fosforito Son los pequeños Grandes detalles De la mosca Así es Compañero de emociones Y bueno Ya que estamos hablando Un poquito ¿Cuándo sale El próximo viaje? Y no va a faltar mucho Yo tengo ya Cierta locura Por volver al agua Así que En breve En breve Si sale todo bien Por suerte O por merecido Estamos trabajando mucho Así que Para tratar de cumplir Con todos los clientes Estamos acá De lunes a lunes Sin parar Hoy es sábado Hoy es sábado Mañana seguimos trabajando Domingo Y así desde que empezó el año Pero bueno ¿Qué quiere ser este? Dicen Sí señor Bueno Bueno ahí está Una mosca Ah me faltó Perdón Disculpen ustedes Flicot En este caso Uso el needle Que es con aguja Para Pongo en forma delicada Claro Sí Unas gotitas Nada más Con la velocidad Que seca el Flicot Es impresionante Ahí está La dejamos que se seque bien Mosca terminada Y bueno A pescar Dientudos Mojarras Pejerreyes Truchas Lo que se les antoje Inclusive Me atrevo a decir Pequeños doraditos O taruchitas También Excelente Muy bien Muchas gracias Gracias por ver Hasta la próxima ¡Gracias!